Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada, me dedico a la contemplación, comunicación y transmisión de lo que considero la experiencia poética. En el sentido, esto se expresa en los siguientes aceres como son, por ejemplo, la escritura, el arte visual, la terapia, el ejercicio de la terapia en la medicina oriental a través de la acupuntura y la moxibustión y también el ejercicio político en mi cargo de regidor metropolitano de Lima y en la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura Metropolitana. El trabajo en la pandemia, para mí, ha significado no un confinamiento, como quizá y de hecho ha significado para mucha gente, puesto que por la misma necesidad y responsabilidades de mi función, tanto como regidor como también como familiar de personas, de familiares que necesitan cuidados, familiares de edad adulta, mayor, que necesitan cuidados, pues yo he tenido siempre que salir, salir del espacio, de este espacio donde habito. Y en ese sentido, para mí, el trabajo se ha desarrollado a través de una experiencia de introspección y por estar, digamos, un poco más de tiempo en el espacio que me encuentro, pero por otra parte, de contemplación y de diálogo, un diálogo más sensorial o conscientemente más sensorial con la ciudad. Puesto que he contemplado la ciudad desde el momento en cómo se fue deshabitando los espacios públicos hasta el momento en que, bueno, de total inamovilidad, donde no había casi ninguna persona pues afuera, hasta el momento de su continuo retorno, ¿no? Su paulatino retorno. Y en ese sentido, para mí el trabajo también ha significado adentrarme en las posibilidades de la comunicación virtual. He participado en festivales que quizá, si no hubieran sido virtuales, no hubiera podido participar porque han sido festivales en otros países, en Bangladesh, ha sido el último festival que he participado. He contemplado cómo ha habido una explosión hermosa, explosión, amplificación, incremento, para usar ese término, de las transmisiones virtuales. Yo mismo he incursionado en las conversaciones virtuales, en las entrevistas, a través de un programa que se llama Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos, la que he entrevistado, no solo a poetas, sino a escritores, a cineastas, a artistas visuales, filósofos, filósofas. En definitiva, una confluencia de diversas disciplinas, de diversas miradas, ¿no? Creo que el trabajo en la pandemia ha significado, sí, un confinamiento, una pérdida de la conexión corporal, presencial, pero al mismo tiempo una reconexión de las posibilidades de comunicación, ¿no? Una amplificación de las posibilidades de la presencialidad virtual. Y en ese sentido me parece muy interesante, puesto que nos propone un enlazarnos con la comunidad de la Internet, pero una comunidad global, cosmopolita, una comunidad diversa, que está interactuando con las propuestas performáticas, visuales, con las propuestas de conocimiento, con las propuestas anecdóticas, con las propuestas de humor, etcétera, que podamos desarrollar como humanos transmisores. Existen varias cosas que he desarrollado, ¿no? Pero quisiera mencionar para mí algo muy significativo, que uno de los proyectos que se han desarrollado, se iniciaron en su desarrollo, por ejemplo, en la Comisión de Educación y Cultura, el proyecto de la Feria Metropolitana de Libros, de Limalé, que es una ordenanza que piensa ya implementarla, ¿no? Más allá del tiempo, de la temporalidad, de la gestión actual del alcalde Jorge Muñoz, que permanezca, ¿no? Permanezca en las siguientes gestiones una Feria Metropolitana de Libros. Por otra parte, una ordenanza, una legislación que permita promocionar, estimular, incentivar la creatividad ciudadana a través de concursos, a través de plataformas, a través de capacitaciones, también en el espacio virtual, y que se está denominando Lima Creativa. Asimismo, la consolidación de los bibliómetros, que es el sistema de préstamos de libros que se da en las estaciones del Metropolitano, y que va a permitir una mayor conexión con esta práctica de la lectura, ¿no? Todo esto denominado como la ciudad poética, el concepto de la ciudad poética, la visión de la ciudad poética, es decir, de consolidar una ciudad, en este caso Lima, consolidar una ciudad que entre en la comunicación, en el reconocimiento de sus posibilidades creativas, de sus necesidades espirituales, y de su conexión intrínseca y fundamental con el entorno, con la Tierra, con el Cielo, con el Universo. El trabajo ya cambió, ¿no? El mundo ha cambiado bastante. En ese sentido, creo que nos encontramos ante un rediseño de las cualidades comunicativas y de relación humana, y en ese sentido del trabajo, bueno, se ha virtualizado en muchos casos, pero creo que apunta a tener, al menos desde mi perspectiva, a buscar incidir y enfocarse en que el trabajo tenga ese sentido, estoy hablando del trabajo político y el trabajo artístico, y el trabajo sanador, tenga ese sentido de reconocimiento de la cualidad misteriosa, creativa y bondadosa del ser humano. En ese sentido, enfocarnos en ese reconocimiento, en esa valoración, en esa comunicación de esta dimensión, nos va a permitir, ante la posibilidad también innegable, de un escenario de transformación, en un escenario de pérdida, de contacto humano, de rediseño de nuestras posibilidades humanas, de abrazo, de comunicación, de cercanía, un escenario que muchos denominan lo pos-humano, que es aquello que nosotros buscamos valorar, con lo que no se puede negociar, ¿no? ¿Qué es eso fundamental que nosotros debemos conservar, estimular, amplificar, desarrollar? En ese sentido, creo que el trabajo cambia, la medida en que se enfoca a esos sentidos. Esto va ligado, evidentemente, a convertir la ciudad en poesía, es realizar la ciudad poética. La ciudad poética es una conciencia, en el sentido de que poético o poesía no entendido como la escritura de versos, ¿no? La poesía no es sólo la escritura de versos. La poesía es una actitud, la poesía es una energía, la poesía es una visión, la poesía es la raíz fundamental de la existencia, porque si contemplamos el universo, si contemplamos lo que nos rodea, esta naturaleza, esta creación, el permanente cambio, vemos que no existe, por ejemplo, experiencias como la guerra, o experiencias como el poder, ¿no? Por ejemplo, no vemos que el viento le haga la guerra al agua, ¿no? Eso no existe, son percepciones humanas, ¿no? Entonces, ya en muchas tradiciones ancestrales se ha buscado cómo nosotros podemos resintonizarnos con nuestro entorno, con nuestro universo, y en ese sentido, la ciudad poética busca esa resintonización, la ciudad poética busca esa expresión de nuestra creatividad, la ciudad poética, ¿cómo convertimos la ciudad en poesía? Pues expresando nuestra creatividad, tomando conciencia de que no estamos ni solos ni distantes de lo que nos rodea, que no estamos separados de lo que está con nosotros, de lo que está palpitando como una realidad viva con nosotros. ¿Cómo convertimos la ciudad en poesía? Soñando, soñando en la acción, actuando en el sueño, es decir, no haciendo las cosas por el simple afán o el simple modelo de competitividad, exacerbada productividad, que es imperante ahora, sino haciendo las cosas por ese sentido de tejer comunidad. ¿Cómo convertimos la ciudad en poesía? Tejiendo como unidad, estimulando la creatividad, dándonos cuenta de nuestra necesidad espiritual y buscando conversar, buscando dialogar. Ese es el sentido de la ciudad poética. El diálogo, la sensibilidad, la escucha y la búsqueda de puentes entre nosotros es lo que va a permitirnos la disolución de esa violencia, evitar esta competitividad atroz que diluye toda solidaridad y que sobre todo vemos a veces en las generaciones más jóvenes encontrarse o identificarse con experiencias que han demostrado su perversidad, como la de el fin justifica los medios, que han demostrado la infelicidad que trae a la comunidad humana. En ese sentido, convertir la ciudad en poesía es convertir la experiencia de convivencia humana en una experiencia armoniosa de gozo y de creación. Como mencionaba en un inicio de esta entrevista, lo que me inspira a escribir mi hacer está centrado en la comunicación, la expresión, la transmisión de la experiencia poética. Y eso se da a través de muchos medios. Y uno de ellos es la escritura. Y yo creo que uno escribe no sólo con palabras, uno escribe con imágenes, uno escribe con gestos, uno escribe con silencios. Y lo que me inspira a escribir es la posibilidad de transmitir ese misterioso, amplísimo e íntimo espacio poético que está palpitante en nuestras vidas, que es palpitante como cualidad intrínseca de la vida, que es palpitante y además irradiante como cualidad del origen de la vida. Eso es lo que me inspira. Yo lo que les diría es que diluyan la exacerbada estimulación nerviosa que nos lleva a todos nosotros a competir misericordiamente entre nosotros, que nos lleva a todo discurso, toda experiencia, toda ideología que apunte a luchar entre nosotros es una perspectiva incompleta, es una perspectiva no poética. Lo poético no lucha entre nosotros, lo poético busca tejer, busca esperar, busca asirse de algo invisible porque sabe que en esa dimensión invisible se sostiene todo lo visible. Les diría que tengan fe en su creatividad, pero en la creatividad que no está modelada por los arquetipos comerciales, los modelos que se quieren imponer. No, que indaguen, indaguen ustedes en qué es aquello que su corazón sueña, que es aquello que tu corazón te susurra en las horas más solitarias de tu ser. Y a eso pone fe, sin necesidad de golpear o pisar a otros, sino más bien con el propósito de tejer afectos, de tejer solidaridades, de tejer proyectos que permitan sostenerse entre ustedes, sostenerse. Porque en la medida en que ustedes se pueden sostener, sostienen lo humano. Y en la medida en que se sostiene lo humano, lo poético se engrandece. Pueden encontrar mi página en Facebook, soy como Florentino Díaz Artista, y también en Instagram, soy como Florentino Díaz Artista, y pueden encontrar allí, Florentino Díaz. Asimismo, tengo un correo electrónico, pueden enviar un mensaje, florentino14.com o limaciudadpoética.gmail.com Entonces, cualquiera de esos dos emails, encantado yo de recibir su comunicación. Muchísimas gracias.